Música Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Enfoque Turístico TV Juan Fernández y un servidor estaremos con ustedes por un espacio de una hora para llevarles a ustedes los acontecimientos ocurridos en materia de turismo en la República Dominicana y el mundo Bienvenidos, Juan, saludos Saludos José, saludos a la teleaudiencia, a la gente que nos ve a lo largo y ancho de toda la región a la gente que se conecta también a través de la web en OEPM Televisión, canales 14 y 24 ahí estamos para llevarles las informaciones más importantes en el ámbito turístico en el ámbito regional, nacional, internacional, como siempre así que les invitamos a que se queden con nosotros, no se pierdan Don Juan, cuénteme cómo les fue en su semana Bueno, una semana vamos a decir que con muchas expectativas, con las nuevas disposiciones establecidas por las autoridades del gobierno en materia de salud hay algunos inconvenientes que hemos podido apreciar la ciudadanía que no se acoge todavía a las disposiciones establecidas la desobediencia social sigue constituyendo el principal problema, diríamos, en ese sentido y han surgido los gritos, las quejas de sectores importantes de la vida social del país especialmente de los empresarios con respecto a la restricción de los negocios, el horario de los negocios Es correcto, seguimos viendo algunos escenarios que están propiciando matar el turismo en la República Dominicana Cuando regresamos al patio, a Sosúa, nuestra casa estamos viendo a muchos enajenados mentales en la calle ¿Qué están haciendo las autoridades para prevenir la fuga de nuestros turistas? ¿Qué están haciendo las autoridades para cuidar nuestros inversionistas aquí en Sosúa? Todos estos temas nosotros los vamos a estar tratando en solo una hora No se muevan, no se muevan, que en solo segundos nosotros estamos de regreso Podríamos decir que solo escogemos lo mejor para preparar nuestros platos O hablarles de las experimentadas manos que los preparan Todo lo que ves es real Porque sabemos que una imagen vale más que mil palabras Ostería Toscana Estamos ubicados en el Batei Sosúa Frente al Parque Las Flores Supermercado Playero En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Las dificultades llegaron de repente Pero nos hicieron más sensibles Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante Pero mantuvimos la fe Muchos perdieron todo Otros hasta la vida Pero Dios se mantuvo ahí A nuestro lado siempre fiel Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa Decir presente Ser solidaria y abrazar tus causas Nos mantuvimos atentos cada día Pendiente de ti y escuchando tus necesidades Porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla Por este momento que vive el mundo Hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios Para que se sigan sintiendo parte de esta familia Y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! República Dominicana, me gustas como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero Dominicana, me gusta como eres y toma su belleza y abre los brazos que quiero Dominicana República Dominicana, lo tiene todo Gracias amables televidentes, ya estamos de regreso con ustedes Juan Fernández, adelante con su análisis Gracias José, señoras y señores, seguimos aquí en su espacio Enfoque Turístico directamente desde el restaurante Osteria Toscana en la entrada a la playa del municipio de Sosúa Bien pues, como decíamos de entrada, una de las novedades de los últimos días ha sido la queja de sectores importantes, especialmente de las zonas turísticas del país que se quejan de que las restricciones que hay con el horario no les permiten operar sus negocios Los comerciantes están al grito, pudiera ser el titular La provincia de Puerto Plata, que es considerado el destino turístico más completo del país El municipio de Sosúa El distrito municipal de Cabarete De las comunidades turísticas más hermosas Un destino completo, capital mundial de los deportes acuáticos Uno de los puntos más visitados de toda la región El comercio se queja En Sosúa, los comerciantes se quejan Y en toda la provincia de Puerto Plata está el grito al pecho en el ámbito comercial, empresarial, turístico Nosotros entendemos Que si bien es cierto que las autoridades del gobierno están en la obligación de implementar, de disponer de medidas que conlleven el control de la situación en materia de salud Si estamos comprometidos Con salir adelante en esta situación Desesperante en materia de salud de la República Dominicana No menos cierto es que Necesitamos empezar a dinamizar nuestra economía Pensamos que el gobierno tiene que ser flexible Con el horario en las zonas turísticas Para que los comerciantes puedan operar sus negocios Sin ningún tipo de problemas No es lo mismo Una provincia del Cibao Central Cuyas actividades económicas Se sustentan en la producción agrícola Que la provincia de Puerto Plata Por ejemplo Que es una región eminentemente turística Cuya principal actividad Es el turismo La dinámica económica Del principal polo turístico de este país El más completo Y el primero Que es Puerto Plata Se cimenta sobre el turismo Y no es posible Que teniendo Puerto Plata Las condiciones Las características De ser El polo turístico más completo De tener un aeropuerto internacional El general Gregorio Luperón Ubicado en Sosúa Por donde llegan decenas De miles De turistas mensualmente Que vienen de todas partes del mundo Viajeros que pagan sus impuestos Al entrar al país Que consumen Que generan ganancias Que dinamizan de plano La economía No solamente de la región Sino del país Estos turistas Necesitan servicios Demandan de atención especial Con el actual horario Cierre a las 5 de la tarde De los negocios Los días laborables De lunes a viernes Y cierre a las 12 del mediodía Los fines de semana Sábados y domingos No es posible Que se le brinde A los turistas Que nos visitan El servicio De manera adecuada El sector empresarial Turístico Ha hecho grandes inversiones Los hoteles Restaurantes Bares Y otros Tipos de negocios Han incurrido En deudas En compromisos Económicos Los bancos No han dejado De cobrarle Mensualmente Los préstamos Y los intereses Además El gobierno Los persigue Con el cobro De los impuestos A través De la dirección General De impuestos Internos De GII No es posible Para la clase Comercial Empresarial Cumplir Los compromisos Operando Con tantas Restricciones ¿Qué es lo que Proponemos? ¿Qué es lo que Enfoque turístico Propone que hagan Las autoridades Del gobierno? Flexibilizar Más El horario En las regiones Turísticas Que deben ser Tratadas De manera Diferente A las regiones Del país Donde El sustento Económico Pudiera ser Vía otra Actividad Agricultura Por ejemplo Nosotros Entendemos Que Si las autoridades Hacen cumplir A cabalidad El protocolo Establecido Por las autoridades Del gobierno Las autoridades Del ministerio De salud Si en Sentido General La policía Las fuerzas Armadas Los organismos De seguridad Y orden Público De este país Le dan Cumplimiento A esas Disposiciones No tuviéramos La necesidad De implementar Un toque De queda Tan estricto Como el que En este momento En estos momentos Tiene la República Dominicana Si el uso De la mascarilla Es obligatorio Los organismos Competentes No deben Permitirle A ningún Ciudadano Circular Sin la mascarilla Si el toque Si el toque De queda Está dispuesto Para las 5 De la tarde Salvo Que una Persona Justifique Su permanencia Más allá En las calles Donde no Es necesario Que circule Una persona Las autoridades Deberán Velar Por ello Para lo que Tiene que ver Con las demás Demarcaciones Del país Reiteramos Que en las áreas Turísticas Debe ser Ampliado El horario Y pudiera ser Que se le permita A los Restaurantes Por ejemplo Operar Recibir Público Aunque fuere Con el 50 60% De la capacidad Hasta las 12 De la noche Y de igual Manera Los sábados Y domingos Lo que hay Es que Darle cumplimiento A las disposiciones Establecidas En términos De protocolo ¿A qué nos referimos Con el protocolo? Uso de la mascarilla Distanciamiento físico La higiene Las medidas De higiene Que son determinantes Para preservar La salud Y las autoridades Deben Velar Para que no Se violente Bajo ningún Concepto En virtud De las últimas Actuaciones Que hemos visto De desobediencia Ciudadana Y ataques A la policía Nosotros insistimos El gobierno El gobierno Debe enviar A las fuerzas Armadas A la calle Al ejército A la calle A reforzar La labor Que hace la policía Para que sea Más viable El trabajo La responsabilidad Que sobre sus hombros Tiene La policía nacional Institución Encargada De mantener El orden Excelente Tu análisis Juan Muy aceptado Estamos totalmente De acuerdo Con todo Lo que usted Ha analizado En este momento Nosotros vamos A la pausa No se muevan Porque en solo minutos Nosotros regresamos Con el siguiente tema Del día Ya regresamos Déjanos cuidarte De eso se trata Hotel Casa 21 Ideal para unas vacaciones Relajadas Y lujosas Con un servicio Personalizado El íntimamente definido Boutique Hotel Casa 21 Ofrece una mezcla Distintiva Con un diseño Sofisticado Y un interior Moderno Servicio Personalizado Alojarse en Casa 21 Es una experiencia Que nunca olvidarás Estamos comprometidos A crear momentos Que se convertirán En recuerdos Preciados Por lo que nos dedicamos A perfeccionar Su estadía En todos los sentidos Puede que sea Boutique Y de tamaño Modesto Pero Casa 21 Brilla instantáneamente En medio de la constelación De los mega resorts De República Dominicana Nuestras suites Decoradas individualmente Ofrecen todo el confort Que necesitas Vive la experiencia De la exclusividad Visítanos Podríamos decir Que solo escogemos Lo mejor Para preparar Nuestros platos O hablarles De las experimentadas manos Que los preparan Todo lo que ves Es real Porque sabemos Que una imagen Vale más Que mil palabras Hostería toscana Estamos ubicados En el Batei Sosua Frente al Parque Las Flores El año 2020 Pasará a la historia Como un año difícil Pero nosotros Lo recordaremos Como el año Del cambio El año en el que Miles de personas Podrán decir Vengan a nuestra casa Y decirlo de verdad Esto es solo el principio Estamos cambiando Gobierno de la República Dominicana Las dificultades Llegaron de repente Pero nos hicieron Más sensibles Nunca pensamos Que llegaría Una crisis Tan funesta E imperante Pero mantuvimos La fe Muchos perdieron Todo Otros Hasta la vida Pero Dios Se mantuvo ahí A nuestro lado Siempre fiel Lo mismo Hizo COGAPA Tu cooperativa Decir presente Ser solidaria Y abrazar tus causas Nos mantuvimos atentos Cada día Pendiente de ti Y escuchando tus necesidades Porque solo así Podíamos ayudarte A seguir esta batalla Hasta ganarla Por este momento Que vive el mundo Hemos decidido Renovar los votos De confianza Con todos ustedes Queridos socios Para que se sigan sintiendo Parte de esta familia Y puedan encontrar Aquí Soluciones A sus problemas COGAPA Dice presente Porque tú eres Importante Para nosotros Gracias Amables televidentes Por continuar con nosotros OEPM Televisión Este es su espacio Enfoque turístico Digital TV A través de los canales 14 y 24 Para toda la costa Norte De la República Dominicana Así como también A través de la plataforma Web Para todo el universo Colega hermano José Bonilla A continuación Con su comentario Adelante José Muchísimas gracias Juan Fernández Recordarle a ustedes Que estamos transmitiendo En vivo Desde el restaurante Hostería Toscana Restaurante Hostería Toscana Que está en la calle Pedro Crisanti Ahí En la esquina Bajando a la playa De Sosua Miren No todas las noticias Son malas Y gracias a Dios El ministro De turismo Nos está dando Una cátedra De que sabe de esto De que sabe Lo que estás haciendo Y que Es una persona Humana Que entiende Al empresario Y que Entiende también Al chiripero Al trabajador Que indirectamente También vive del turismo Una buena noticia Que puede tener Su repercusión En algunas cosas Es que Los hoteles Ahora con el COVID-19 Y con este rebrote Que hemos tenido Bueno pues Van a ampliar Lo que es Van a bajar la tarifa Y van a ampliar Lo que es La estadía Es decir Bajando la tarifa Y ampliando La estadía Pues vamos a tener Entonces Muchos más turistas Obviamente Esto entra también En un tema delicado Porque vamos a tener Muchos turistas Dominicanos Con esta medida Y es buena Porque como decía Mi colega Juan Fernández Los restaurantes Los hoteles Ya no aguantan más No aguantan más Señores Y si no quiebran Los restaurantes Que nosotros tenemos En nuestro país El país va a colapsar Valga la redundancia Va a colapsar Y recuerden ustedes Que la mayoría De restaurantes No pertenecen A inversiones macro Sino A una inversión De clase media Pero que Se ha mantenido Con el tiempo Y que Si usted Se da cuenta Mantiene A una gran cantidad Valga la redundancia De personas De clase media Entonces Esto es importante Ahora bien En los últimos días Hemos estado viendo Y voy a llamar Con nombres ¿Verdad? En el hotel Barceló Punta Cana O Barceló Bávaro Donde turistas Dominicanos Que Iban a hospedarse Allí Escenificaron Ahí una gran pelea Y usted se pregunta ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Y yo digo Bueno El culpable Es el turista Dominical Porque En lo que yo Tengo de vida Nunca Hubiese visto Un altercado Tan feo Tan bochornoso Y que Y que no baja De categoría Que baja De categoría A ese hotel Al destino Al país Como este Que nosotros Hemos visto Esta semana ¿Y por qué digo Que el dominicano Es el culpable? Bueno Porque Nosotros Somos los de aquí Y debemos Preservar Que cosas como estas No ocurran Porque eso Ahuyenta Al turista Ahí Por Por cosas De Dios No pasó Una desgracia Aunque podemos decir Que salieron Personas heridas Los huésped Peleándose Con la seguridad Del hotel Supuestamente Porque El chequeo Que tenían Y las personas Que iban A hospedarse Eran mayor Que el chequeo Y obviamente La seguridad Iba a consultar A la gerencia Bueno pues Agredieron A la seguridad Y eso desencadenó Una pelea Infernal Que anda hoy En todas las redes Sociales Y en todos Los noticieros No solo La noticia Dominicana Porque recuerden Que todos Estos noticieros Internacionales Tienen sus fuentes Aquí Y entonces Eso manda Una mala imagen Al país Y al destino Turístico También Entonces Me refiero Al turista Dominicano De que nosotros Tenemos que Tener una dosis Como de educación Para preservar Lo que es el turismo En la República Dominicana Es verdad Ahora mismo Usted puede decir Que el Ministerio De Turismo Y el Gobierno Central De la República Dominicana Nos están dando A los dominicanos Grandes facilidades Para que nosotros También podamos Hacer turismo Como hacen Los extranjeros Pero nosotros Tenemos Que adaptarnos A las reglas No siempre Podemos ir Para engañar A los demás No siempre Podemos ir Engañando Y quizás Usted que me está Viendo Dice Ah pero mira Él no defiende Los dominicanos No porque tú eres Americano O tú eres Canadienso O tú eres Alemán No yo estoy Hablando De una realidad De una realidad Que en estos tiempos De pandemia Las cosas Han cambiado Y que estamos Haciendo hasta Lo imposible Para nosotros Tratar de Cantar Turistas Y de llevar La mejor imagen Del país Y de los destinos Turísticos Porque nosotros La tenemos Ahora si nosotros Los dominicanos Somos los que Nos encargamos De demandar Una mala reputación Al país Entonces no vale La pena De que aquí Se baje la tarifa Para que el dominicano Tenga una vacaciones Alcanzable Entonces vamos A dejársela A los extranjeros Que si son Organizados Es decir Nosotros Como dominicanos Tenemos que aprender A defender Lo nuestro Y no encargarnos Nosotros De destruir La gallina De los huevos De oro Que nosotros Tenemos Por otra parte Regresamos Aquí al patio A Sosúa A nuestra casa En los últimos Tiempos Yo he estado Dándole como Un recorrido Al municipio Señores Yo no sé Que no están Haciendo Las autoridades Municipales Que hacían Las antiguas Autoridades Porque antes Y voy a Atreverme A mencionar A la antigua Alcaldesa Ilana Newman Había una Coordinación Con la Policía Nacional Con Sectur Y Y el Ayuntamiento ¿Para qué? Bueno Para que Todas estas mujeres Que andan Circulando De nuevo Con un Despilfarro Increíble En la calle A las 10 de la mañana A las 11 A las 12 Y no diga Usted de noche Eso estaba Controlado Pero volvió Esa situación Y se le está Yendo de la mano A las autoridades Municipales Y no hemos Escuchado a un Regidor No hemos Escuchado al Alcalde Decir Esta boca es mía O estamos Haciendo esto Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Que no se le da Continuidad A lo que Otro incumbente Ha hecho Porque inmediatamente Usted toma En la rienda De un municipio De un país Darle la continuidad A lo que se estaba Haciendo Pues se le va a Cargar a usted No se le va a Cargar al que estaba Y entonces Las cosas Estaban organizadas Pero ahora mismo Sosua tiene Yo contabilicé Esta semana Esta semana Más de 15 Enajenados En las calles De Sosua De nuestro Sosua Que yo no sé Si hay una trama De Porque no No tienen Los familiares No son de aquí Yo no sé Si es una trama Que tienen Contra nuestro pueblo Contra nuestro destino Turístico De De si usted Alguien se le pone Loco por allá Por el sur Y usted Para salir de eso Lo agarra Y lo tiras Aquí a Sosua Porque bueno Los enajenados Aquí no pasan Hambre Porque Sosua Es un pueblo Totalmente solidario Pero estamos Mandando una mala Imagen Una mala Imagen Le estamos Enviando a los Turistas Y a los Inversionistas Entonces yo pienso Que las autoridades Municipales Tienen que Hacer Como Algunos Acuerdos Con la policía Con Sestur Con Conani Para Para que esto Se pueda resolver Porque lo que nosotros Necesitamos Son los turistas Es mandar Una buena Imagen Del país Y del destino Turístico Y entonces En Sosua No lo tenemos Ojalá que nuestras Autoridades Puedan Volver Así Bueno Y tenemos De hecho Un alcalde Que ha vivido Del turismo Toda la vida Y ojalá Que este mensaje Le llegue Tenemos Que Volver A organizar Nuestra casa Vamos a organizarla Para que así Nos lleguen Nuestros inversionistas Y nuestros turistas Se sientan Cómodos Recordarle a ustedes Que estamos transmitiendo Desde el restaurante Osteria Toscana Restaurante Osteria Toscana Está en la calle Pedro Clisante Esquina De la calle De la playa De Sosua No se mueva Porque en fracciones De minutos Nosotros Regresamos Déjanos cuidarte De eso se trata Hotel Casa 21 Ideal Para unas vacaciones Relajadas Y lujosas Con un servicio Personalizado El íntimamente definido Boutique Hotel Casa 21 Ofrece una mezcla Distintiva Con un diseño Sofisticado Y un interior Moderno Servicio Personalizado Alojarse en Casa 21 Es una experiencia Que nunca olvidarás Estamos comprometidos A crear momentos Que se convertirán En recuerdos Preciados Por lo que nos dedicamos A perfeccionar Su estadía En todos los sentidos Puede que sea Boutique Y de tamaño Modesto Pero Casa 21 Brilla instantáneamente En medio de la constelación De los Mega Resorts De República Dominicana Nuestras suites Decoradas individualmente Ofrecen todo el confort Que necesitas Vive la experiencia De la exclusividad Visítanos Podríamos decir Podríamos decir Que solo escogemos Lo mejor Para preparar Nuestros platos O hablarles O hablarles De las experimentadas manos Que los preparo Todo lo que ves Es real Porque sabemos El año 2020 El año 2020 lo recordaremos como el año del cambio. El año en el que miles de personas podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Ya estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes. Don Juan. José, te escuchaba en tu ponencia de manera explícita, precisa, en lo referente a la situación de Sosúa. Pienso que sí, que hay que retomar las cosas. Esa agenda que quedó ahí, ¿verdad que sí, Juan? Esa agenda que quedó ahí, ¿cómo que hay que retomar? En lo que a organización respecta, sí, ciertamente, había cierto control, había una sinergia, Ministerio de Turismo, Ayuntamientos, Sestur, Policía Nacional. Y se le había puesto cierto control. A las trabajadoras sexuales, como suelen decirle, las mujeres que andan en la calle. Y así también, en el caso de las personas discapacitadas, los enajenados mentales, que vemos en estos momentos con preocupación, que ya pasan de 15. Sí, Juan, es preocupante eso. Entonces, tú decías, José, como que no se le había estado dando seguimiento. Sí, me parece que ahí como que las cosas... Se rompió el hilo, ¿eh? Porque vemos un comportamiento inapropiado totalmente de las mujeres que andan en las calles. Fíjate que en medio de la pandemia, el uso de la mascarilla es obligatorio. Y el protocolo indica que no deben producirse aglomeraciones de público en ningún lugar. Es correcto. Hay ciertos negocios del municipio de Sosúa que cualquier día de estos, usted sale a la calle y lo ve, y usted piensa que está viendo imágenes de dos o tres años atrás, que estábamos muy lejos de la pandemia. Es correcto. Porque la cantidad de esas mujeres se le sientan incluso hasta en las piernas a los turistas, andan como locas, muchas de ellas con un comportamiento indigno de una ciudad turística y lo que debe ser una ciudad organizada, en vía contraria, en pasolas, motocicletas, y el ruido, el desorden, esto es algo preocupante. Ha vuelto a reinar. Y déjame decirte, Juan... Me parece que las autoridades van a tener que apretar la muñeca en eso. Y me disculpa. Pero nosotros estamos haciendo este programa en vivo desde el restaurante Osteria Toscana, aquí, bajando a la playa, y uno tira la vista, y yo me he dado cuenta que de las trabajadoras sexuales, Juan, yo he visto pasar más de 15 por ahí, y solo una llevaba mascarilla. Solo una. Entonces ahí es donde las autoridades... Solo una llevaba mascarilla. ...que jugar su papel. Por eso es que se ha implementado un toque de queda de manera estricta, incluso de 5 a 5, y de 12 del mediodía, los fines de semana, a 5 de la mañana. Y esto perjudica a los sectores productivos de la región, de una región turística, que no debe ser. Es así, Juan, pero desde ahí... Y perjudica al turista que viene también a vacacionarse. Las medidas del gobierno, yo entiendo que han sido buenas. Aunque se debe flexibilizar, como está haciendo Puerto Rico. Puerto Rico tiene todos sus restaurantes abiertos. Lógico. Ahora, a ti te encuentran sin mascarilla y tú tienes que pagar 700 dólares. Ahora, ¿dónde es que yo voy, Juan? A nuestras autoridades. ¿Por qué es que aquí todos debemos velar por el turismo? Aquí no es solo Oscar Peralta, que yo lo veo que va a dejar, como decimos en alargó popular, el pellejo por el turista. Ese es un compromiso de todos. Eso es un compromiso de todos. Y entonces, nosotros tenemos aquí una serie de regidores, por ejemplo, que la mayoría, directa o indirectamente, también vive del turismo. Aquí todo el mundo vive del turismo. Vive del turismo. La actividad que sustenta la economía en esta provincia de Puerto Plata, en la región, y pueblos aledaños que también se benefician de una u otra manera, es el turismo. Esa es la espina dorsal de la economía de la región. Pero, Juan, solo un grupito va pujando abajo en el fomento del turismo, en el rescate del turismo, en Sosúa, Juan. Y yo me quejo de que tenemos a los regidores que, como tú has dicho, ciertamente viven directamente del turismo, pero no se manifiestan, no han dicho, esta boca es mía. Tenemos más de 15 enajenados mentales en la calle y nadie ha dicho, miren, vamos a convocar la prensa porque esto hay que ponerle un parado. Porque esto nos está afectando a las tiendas, le está afectando a los restaurantes, le está afectando a la visión del turista y nadie dice nada, Juan. Vamos a extender también el llamado a las autoridades del Ministerio de Salud que deben de alguna manera disponer de ciertos recursos y trasladar a ciertas instituciones a estas personas que están en esa situación. Pero, Juan, es que ahí es donde yo le pongo la carga a nuestras autoridades. Las autoridades tienen más fuerza que nosotros. Tiene que hacerse en coordinación. ¿Me entiendes? Si las autoridades municipales de aquí levantan su voz, Juan, yo estoy seguro y amigos televidentes, yo estoy seguro que ellos lo van a escuchar más que a nosotros. ¿Entiendes? Tenemos que seguir organizando la ciudad. En algunos aspectos hay que convenir que las autoridades municipales están trabajando. Precisamente han cambiado el panorama, la visual del municipio luce mucho más bonito. Es correcto. Una ciudad que es limpia. Pero hay que implementar orden. Porque, fíjate que esto perjudica. Porque recuerda que la suciedad del municipio no es solo la basura y la rabalización. Sí, sí. También lo que hemos mencionado afecta. El desorden. Hay que limpiarlo también. Y está el desorden de la gente que, como se conduce la gente en las calles, el desorden vial que hay también. Hay que implementar medidas para cambiar de plano todas esas cosas. Nosotros debemos brindarle a los turistas que nos visitan, a nuestros viajeros, visitantes, la mejor cara que tenemos. Juan, mira, y a veces uno no quiere, con estos temas turísticos usted tiene que enfocarse en muchas cosas. Pero nosotros que hacemos vida aquí a diario, que solo vamos a la casa a dormir, a veces ni siquiera a comer. pero yo no recuerdo la última vez que yo vi un equipo de AMET dentro del Batey de Sosua. Pero tú recuerdas, Juan, que los AMET siempre estaban cerca de Bailey o estaban por aquí saliendo a bombarito. El desorden, el desorden vial, la alta velocidad y el ruido ensordecedor que hay. Oye, es increíble. Es verdaderamente preocupante. Nosotros hacemos el llamado a las autoridades competentes para que en la medida de las posibilidades, caramba, que se den una vueltecita por el Batey para que cambie la situación. Porque fíjate que estamos en medio de una pandemia, pero estamos al inicio del año, estamos a mediados, pasando la mitad del mes de enero. Bueno, pero nos queda febrero, nos queda marzo y parte de abril de la temporada alta de turismo. Si esto se modera, se controla. Es correcto. Entonces, todavía hay tiempo de poner orden en la casa, ese es un deber que tenemos y dejamos en el ánimo de las autoridades estas preocupaciones nuestras de enfoque turístico digital TV y o EPM Televisión. Recordarles a ustedes que los dominicanos no levantamos y que el turismo lo vamos a voluntar, lo vamos a rescatar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hemos terminado por hoy, Juan. Salud, Salud, Y esperamos que nuestras apreciaciones sean escuchadas por las autoridades competentes, que podamos prontamente ver los resultados. Correcto. Porque la verdad es que tenemos que cambiar la página, tenemos que salir de la pandemia, tenemos muchos retos por delante y todo lo que queremos, nos proponemos, tenemos que lograrlo. todo eso lo tenemos que lograr, pero es trabajando juntos. Ese es equipo. Juan Fernández y un servidor le decimos hasta la próxima. Bye, bye. Déjanos cuidarte, de eso se trata Hotel Casa 21, ideal para unas vacaciones relajadas y lujosas, con un servicio personalizado. El íntimamente definido boutique hotel Casa 21 ofrece una mezcla distintiva con un diseño sofisticado y un interior moderno servicio personalizado. Alojarse en Casa 21 es una experiencia que nunca olvidarás. Estamos comprometidos a crear momentos que se convertirán en recuerdos preciados, por lo que nos dedicamos a perfeccionar su estadía en todos los sentidos. Puede que sea boutique y de tamaño modesto, pero Casa 21 brille instantáneamente en medio de la constelación de los mega resorts de República Dominicana. Nuestras suites decoradas individualmente ofrecen todo el confort que necesitas. Vive la experiencia de la exclusividad. Visítanos. Podríamos decir que solo escogemos lo mejor para preparar nuestros platos. o hablarles de las experimentadas manos que los preparan. Todo lo que ves es real porque sabemos que una imagen vale más que mil palabras. Hostería Toscana estamos ubicados en el Batei Sosua frente al Parque Las Flores. Me gusta cuando amanece cuanto me gustas tus sueños tu mano y tu cielo me gusta todo en ti me gusta República Dominicana me gustas como eres me gusta tu belleza y todo lo que quiero en mi cara me gusta como eres y toda su belleza y abre los brazos de ti Dominicana República Dominicana lo tiene todo En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero las dificultades llegaron de repente pero nos hicieron más sensibles nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante pero mantuvimos la fe muchos perdieron todo otros hasta la vida pero Dios se mantuvo ahí a nuestro lado siempre fiel lo mismo hizo COGAPA tu cooperativa decir presente ser solidaria y abrazar tus causas nos mantuvimos atentos cada día pendiente de ti y escuchando tus necesidades porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla por este momento que vive el mundo hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes queridos socios para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros COGAPA 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 COGAPA